Que se armen los mendigos fregadasos Pues bueno mi gente, entonces El día de hoy tenemos Pokémon Diamante brillante Recuerdo cuando lo jugué, aunque hay Muchas cosas del juego en sí que no recuerdo Pero creo que recuerdo mi equipo, eh Creo que recuerdo el equipo que llevaba Yo cuando lo jugué, por primera vez ¿Cuál era el equipo que ustedes llevaban? ¿Ustedes llegaron a jugar Pokémon Diamante Y Perla? Yo soy Zerval Pero todo el mundo me conoce como El profesor Pokémon Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos A veces nos divertimos juntos Y otras veces trabajamos codo a codo Incluso hay quienes combaten con sus Pokémon Porque no los respetan para nada Méndigo peta no hace nada al respecto ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar a los Pokémon Para conocerlos mejor, los observo Los disecciono, hago carnitas Con ellos, como este Munchlax Que está aquí abajo, mira, salen unas carnitas Bien deliciosas con él, no, no manches No sabes, no sabes A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración Todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon Vario color, la moral del equipo Empieza a decaer mientras busca Infructuosamente al Garados Rojo Sí, yo me acuerdo, me acuerdo que del Garados Rojo Y aquí concluye nuestro reportaje especial En busca del Garados Rojo Ofrecido por Jubileo TV Jubileo TV Para toda la red nacional Les esperamos la próxima semana A la misma hora, en el mismo canal Mira, tengo una Nintendo Switch Tengo una Nintendo Switch Dentro de mi Nintendo Switch Y probablemente dentro de esa Nintendo Switch Tengo otra Nintendo Switch Que a su vez tiene otra Nintendo Switch Y que también dentro de esa tiene otra Nintendo Me veo bien monito ¿A poco no? A ver, ya tenemos aquí un letrero Pueblo Hoja Verde Ojalá te guste y te quedes Teniendo cuatro casas en todo el pueblo Comprendo, comprendo que les urja que te quedes, ¿no? A ver, ahora ¿Dónde está la casa de mi querido mejor amigo? Este no es Ese no es, ¿eh? Se ve que estaba bien viajado ese compa Pero no es Definitivo ¡Ah, aquí está! Creo que hasta me dio un beso el compa ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Y qué vendes? Tengo prisa Ah, hola, Exilón Me voy al lago Y tú te vienes también ¡No, espérate! Tiene que estar por aquí arriba, ¿no? Sí, mira, ruta 201 Aquí está este compadre Ya era hora Oye, ¿has visto el reportaje que han echado por la tele? Ya sabes Es el de Se busca del Garados Rojo En busca del Garados Rojo La misteriosa aparición del Pokémon Furioso En un lag Me ha hecho pensar Que sí, en serio Seguro que en el lago de esta zona También hay un Pokémon como ese Así que tengo un plan Vamos a ir tú y yo A ver si lo encontramos Llevo conmigo La suerte del Prota Y como tengo la suerte del Prota Chance y puedo, ¿eh? ¡Al lago! Vamos a buscar el Garados Rojo Venga, vamos El poder del guión, claro Efectivamente ¿Y eso es de ahí? Ni idea Profesor Tampoco Hay nada extraño en el otro lado Hmm Puede que me haya equivocado Yo diría que algo ha cambiado Pero bueno Con haber visto el lago Es suficiente Maya Nos vamos Profesor Se alegra de haber regresado a Sino Después de cuatro años Debe de ser emocionante Estar otra vez Otra vez aquí, ¿no? Hmm Una cosa sí es cierta En Sino habitan multitud de Pokémon peculiares Creo que esta región será perfecta Para nuestros estudios Ok Mucho texto, señor Mucho texto Perdonad Dejadnos pasar Ay, mire lo que refinado el señor Con permiso Dice Maya Ok, pásele ¿Quiénes son esos dos? ¿Y qué andaban haciendo? Es que te valga No seas metiche, tú Vamos a echar un vistazo, Opsilón ¿Cómo? ¿Que no nos metamos En la hierba alta? No pasa nada Tres Doritos después Ah, ya llegaron Te dije Ah, Pokémon Te lo dije, mendigo ¿Qué pasa? No sé No sé No sé La maleta Tiene tres Pokébolals ¡Wow! ¡Qué suerte! La suerte del prota Se los dije La suerte del prota Mira Pokébolas Por votación unánime del chat ¿Quieres a Chimchar? El Pokémon chimpancé Nos vamos a llevar A Chimchar Nos llevamos a Chimchar ¡Chimpanchango! Yo te elijo Un Starly salvaje Se topa en tu camino Chimpanchango Yo te elijo Venga Vamos a darle Vamos a darle Luchar Arañazo ¿Cómo me gusta? ¡No! ¡En la cara no! ¡Que soy artista! ¡Cállate! El Starly salvaje Ya no podrá ser artista Ah, qué triste por él Luchar Arañazo Venga Listo Ya está El Starly salvaje Jamás será artista Ya Ni modo No era para él No era para él Cuando no te toca No te toca Tu Chimchar Es increíble A ver, espérate No es mío Me lo encontré en una maleta Men, no seas ratero Pero mi Piplop Es mucho más fuerte Men O sea, te lo encontraste ¿Qué es esto? ¿Latinoamérica? Se lo encontró en una maleta Que sabe perfectamente Que es del profesor Y dice Mira mi Piplop Oye men, ¿sabes de quién es? Devuélveselo No seas lacra Ya regresaron Uy, 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 uy Oh, aquí está el maletín Si lo llego a perder El profesor Se habría puesto Hecho una furia ¿Eh? Oh, ¿habéis usado Los Pokémon que había adentro? ¿Lo habéis hecho, tíos? Ay, madre mía, Willy ¿Qué va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo Bueno, me llevo el maletín Ya se va Con todo y maletín Ya está Sé que tenemos que devolver Estos Pokémon Ya que no son nuestros Pero me gustaría pasar Algún tiempo más Con este pequeñín Mendigo Ah, y aquí está el profe Ok Anda, si son los de antes Y el señor mayor Nos está mirando, ¿no? Sí, y con cara fea Híjole, se me hace Que ya la regamos Hmm Vaya Me ha dicho Que habéis usado Nuestros Pokémon Dejad que los vea Dejad que los vea Por favor Hmm Chinchar Y piplop Hmm Ya veo Ya veo Con que así están las cosas Maya Volvamos al laboratorio Que, que refinado Es ese señor, ¿no? Seguro, seguro Se desayuna con champán Y se limpia la cola Con billetes de a cien Yo estoy seguro, ¿eh? ¿Cómo? Sí, claro Espéreme, profesor Creo que deberían venir A vernos al laboratorio Más tarde Hasta luego Y ya se va la muchacha Muy bien No nos ha regañado Ni nos ha pedido Que le devolvamos A los Pokémon En fin Deberíamos irnos a casa Nosotros también Tenemos Pokémon nuevos ¿Qué ocurre, cielo? Nada, mamá Me encontró un Pokémon Y tengo cargo de conciencia Porque creo que me lo robé Vaya, hijo ¿Qué cosas te pasan? ¿Cuánto valdrá ese Pokémon? ¿Lo podemos vender Para no empeñar la tele? No lo sé, mamá La verdad El señor del que me hablas Es Casi Con total seguridad Del profesor Serval De Pueblo Arena Creo que deberías Ir al Pueblo Arena A verlo Y explicarle Por qué te viste En la necesidad De robar Digo De usar Uno de sus Pokémon Prestado Has recibido Un par de deportivas Ahora puedo correr Oigan, como Sean sinceros ¿Cómo ven el juego? ¿Lo ven bonito? ¿Se ve bonito? ¿Creen que no se ve del todo bien? ¿Creen que algo le falta? ¿Creen que podría verse mejor? ¿Si se parece O no se parece Al de la Nintendo 10? Yo creo que sí En ese aspecto Yo se los digo Con toda sinceridad Se ve igualito Se ve igualito Al de la Nintendo 10 Pero obviamente Con gráficos más bonitos Oh, me acabo de encontrar Un Pokémon Me acabo de encontrar Un Bidoof Me acabo de encontrar Un Bidoof Que le voy a dar Sus buenos arañazos En la cara Luchar Arañazo Ese Bidoof Jamás será Jamás será artista Tómala En la cara Y muerto Y me digo Derrotado Porque no se mueren No, no, no No se mueren, eh Ah Por fin has venido Te llamabas Epsilon ¿Verdad? Deja que vea Al Pokémon de nuevo Veamos Vaya, vaya Este Pokémon Parece bastante feliz Muy bien No se hable más Oh, 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 oh Voy a regalarte Al Chimpanchan Ahora que es tuyo ¿Quieres ponerle Un nombre? Chimpanchan Porque yo siempre Le he dicho así a este mono Entonces Se va a llamar Chimpanchan Ahí está Ajá Entonces ¿Quieres llamarlo Así? Tu amigo El de déficit De miembro Me ha contado Lo ocurrido en el lago Me ha dicho Que has luchado Muy bien A pesar de tratarse De tu primer combate Por eso Quiero confiarte A Chinchar No sabes Cómo me alegra Que trates tan bien A los Pokémon Porque Si no lo hicieras Yo Ay, no No puedo continuar Ay, que hay niños Presentes Me llamo Serval Y he dedicado Mi vida A estudiar a los Pokémon Quiero saber Con exactitud Qué clase de Pokémon Viven en la región De Sino Pero para eso Necesito recopilar Sus datos Con la Pokédex Y aquí Es donde entras Tú, jovencito Voy a confiarte Esta Pokédex La utilizarás Para ayudarme A reunir información Sobre los Pokémon De Sino Me harías un gran favor No lo sé No lo sé Yo creo que No Si es un Pokémon raro Pues no Obviamente le intento Mira, este sí lo quiero Este sí lo quiero Necesito un Pokémon eléctrico Pokémon eléctrico No puede faltar En mi equipo Así que Este Este papacito Que hay aquí Mira Vive 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 Venga Eso Tilín Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó a la primera Este sí que lo quiero Es evolución a Luxray Un Pokémon eléctrico Me viene perfecto En el equipo ¿Cómo? ¿Tienes algo para mí? Has entregado el paquete Te traje paquete Porque me dicen por ahí Que te hace falta Me va a retar Primera batalla Pokémon Contra el Sí, sí, sí Eh, Epsilon Dime que has mejorado Un montón ¿Yo? ¿Qué cosas? ¿Preguntas? Pues claro Que he mejorado Venga Vamos a echar un combate Está complejado Yo siento que está complejado ¿Por qué está complejado? No lo sé yo Díganme ustedes Ok Tiene un Starly Pues ya valió Caca tu Starly Tómala Tómala Bájale Sí baja Ascuas Tómala Nivel 7 Su Starly Siento que me va a ganar No te confíes Colega Esto acaba de empezar Lo bueno es que Solo tiene Lo bueno es que Solo tiene dos Pokés Ah, la bestia No, sí me está ganando Sí me está ganando Banda Otro asco Es para no fallarle No Me va a matar A mi Chimpanchán Venga Le gané a su Starly Vamos, vamos, vamos ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Llegó tu hora de brillar Shinx Este es tu momento Es el momento Para el que te atrapé No te atrapé Para otra cosa Más que para esto Y si me fallas En este momento Shinx Si me fallas En este momento Va a valer caca, eh Venga ¡Impactrueno! No, te ganaron Con un méndigo gruñido Ya valiste caca Mi ataque ha disminuido ¡Impactrueno! ¡Oh, mala! No, le bajaste nada Es súper eficaz Pues sí, pero ¿de qué sirve? Malicioso ¿Malicioso qué hace? Intimida a los rivales Para bajar su defensa Ok Gruñido Sígueme lanzando gruñido Papacito Que yo ahorita Tú me bajas el ataque Yo te bajo la defensa Mira Otro malicioso Para que veas Gruñido Me sigue lanzando gruñido El muy desgraciado Me sigue lanzando gruñido El muy infeliz Tómala Impactrueno No le bajo nada Bueno, ya está Impactrueno Otra vez Y me sigue lanzando gruñido Pero es que sí En primer lugar Los pingüinos No gruñen ¿Cómo es que sabe gruñido? ¿Mi Pokémon qué dijo? No sé qué dijo No sé qué dijo Algo dijo de mi Pokémon No sé qué Mira Destructor Tómala Ándale Qué buena cachetada Impactrueno Tómala No, te va a ganar Este Shinx te gana Para eso Nada más para eso Lo atrapé Otro gruñido Venga Otro gruñido Me lanzó Otro Impactrueno Y es el último Listo Para eso lo atrapé Nada más El Piplop del enemigo Se debilitó Venga Ya desquitó el sueldo Mira Subió hasta nivel 8 Válgame Subió hasta nivel 8 Carga Acaba de aprender Carga Lo hemos derrotado amigos ¿Qué ha pasado? He perdido Ni modo Ni modo Has ganado 11188 Murlacos Por vencer Ahora sí papacito Cáete Cáete con la lana Porque en este En Latinoamérica Versión Pokémon No asaltamos con cuchillos Asaltamos con Pokémon Ahora sí que papacito Cáete con la lana Ya sabes lo que esto significa ¿No? Cáigase Cáigase con la quincena Con la quincena Órale Cáigase con la quincena He aprendido He perdido He aprendido He perdido ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?